muy buenas tropas diréis uy se te ve más oscuro que en el vídeo anterior si os cuento lo que me ha pasado porque ha sido una auténtica desgracia vale seguir jugando desde el punto en el que lo dejamos en el vídeo anterior tenéis que tener en cuenta con que yo acabo un vídeo el juego no se guarda hasta que llegó a un hábitat y durante el siguiente vídeo estábamos grabando llevaba unos veintitantos minutos de grabación habíamos encontrado otra antena habíamos encontrado unas cajas con más botín y de repente vimos un rombo blanco y me encaminé hacia allá y tuve la desgracia de que cuando estaba a unos 20 metros del puñetero hábitat ese outpost una tienda como la que encontramos en uno de los directos el juego ha craseado pero ha craseado que me ha bloqueado el ordenador que he tenido que reiniciarlo apagarlo y volverlo a encender porque no ha habido manera entonces espero que no sea por ese punto en concreto rezaremos porque lo que voy a hacer ahora es voy a dejarlo grabando no voy a decir prácticamente nada porque mi idea es que esto pase muy deprisa y voy directamente tuve que tiene una precaución según una clase al juego que me ha bloqueado en pantalla de tomar nota de las coordenadas del del hábitat y vamos a ir derechos a ese hábitat y desde ese hábitat espero que se vea la antena para poder repararla y creo que por el camino encontraremos las las cajas azules vale pero ha sido ha sido divertido entonces se ha apagado las luces porque hace muchísimo calor el ordenador está echando humo y sinceramente me da miedo volver a pegarme el pateo hasta allí y encontrarme esto porque además caro habíamos reparado ya bueno creo que no no sé si llegamos a dormir en el en el hábitat alfa ahora lo vamos a ver si dormimos en el hábitat alfa por lo menos partimos desde ahí después de haber reparado ya el calefactor si no nos va a tocar volver a reparar el calefactor del alfa ya no sé si lo hicimos en el directo ya no lo recuerdo ya no sé dónde estoy a ver dónde estamos vale estoy en el hábitat beta creo que no son buenas noticias no lo sé no lo sé aquí tenemos elementos de calefacción no vale los tenemos en el inventario tampoco vale me da algo de esperanza no sé si tenemos un elemento de calefacción aquí pues me toca repetirlo todo chicos así que me toca repetir no sólo lo del vídeo sino también lo del directo o sea no sólo lo del vídeo que he perdido sino del primer vídeo que grabado que sí que habréis visto ya eso también lo tengo que repetir jensansísima pues nada voy a parar la grabación luego la retomo voy a hacerlo del primer lo del vídeo que ya habéis visto y luego ya retomo lo del vídeo que no habéis visto porque no se agraba porque ha cascado se sabrá porque el disco duro o algo y se ha muerto vuelvo un rato bueno pues ya hemos vuelto a reparar el sistema de calefacción del hábitat alfa hemos cargado con un montón de cosas hemos comido un montón de mierda y estamos a punto de llegar que lo veis al punto donde antes no se acrase al juego que yo creo que no ha sido el juego porque también ha fallado la grabadora con lo cual creo que ha sido el disco lo que lo que se ha muerto y espero que ahora no me la líe espero que ahora no me la líe nos quedan 800 metros para llegar allí más o menos al kilómetro ha salido el rombo o sea de un radio de un kilómetro yo creo que las antenas tienen un radio de unos dos kilómetros y no sé antes aquí había unas cajas azules espero espero que aparezcan supongo a lo mejor a 500 metros para complicar un poquito más el tema de recuperar recursos no lo sé solo espero que no crase al llegar allí si es cierto que antes iba bastante corriendo por cierto me voy a meter antes de nada oxígeno y agüita que andaremos un poquito secos un poquito secos he comprobado también que el máximo de calorías que se le pueden dar diariamente son 2500 y a todo esto esto me ha llevado aproximadamente pues unos 20 minutos largos entre ir de un habitat al otro recoger las cosas y acercarme hasta aquí y eso que bueno he aprovechado el autowalk que básicamente es poner un móvil de pico sobre la letra W para que ande hacia adelante con el ratón le oriento y como no hay colisiones ni hay hombre malo será que pille una piedra justo por un lado que es infranqueable pues ahora debería empezar y aparecer la las cajillas azules espero pero no las veo hay que seguro que en las cajas azules estaba el la herramienta de ingeniería que yo necesitaba y ahora no me la van a dar había algo azul junto con la junto con la base no llegaba a verlo porque he llegado por el lado donde se veía solamente la tienda que he llegado por el lado contrario y una vez que saquemos de aquí esto pues pues ya iremos andando hacia ya dejaré grabando el vídeo con normalidad y reharemos todo lo del vídeo que se ha perdido ya mira ya sale con 350 metros es un radio bastante corto es un radio yo pensaba que serían 500 metros pero no 350 los hábitats creo que se ven desde kilómetro y medio más o menos y las antenas yo creo que se ven desde 2 kilómetros vale vamos a acercarnos despacito para que le de tiempo a cargar el mapa no vamos a correr esta vez no no vayamos a joderlo otra vez he deshabilitado también un par de procesos que tenía en segundo plano por si alguno de ellos hubiera coincidido que hubiera ocupado ancho de banda o hubiera consumido recursos pero vamos a priori ahora va todo bastante bien incluso se ve fluido el juego estamos a 150 metros voy a encenderme la luz ya que yo creo que desde aquí ya ya se ve, ya se ve el hábitat despacito, que no explote que no se rompa nada vale venga eh, antes justo me salió ahí me ha desbloqueado el logro de descubrir una post temporal si el otro día ya descubrimos uno o que pasa que este logro te lo dan cada vez que lo descubres ah, mira, podemos llevarnos tres tres tanques de oxígeno, está bien y aquí que hay un montón de cositas ricas, entre ellas comida nos viene muy bien supongo ya iremos sobrecargados efectivamente así que vamos a ver si comemos lo suficiente mira, ahí se ve la antena que me imagino que no sea la que hemos reparado a ver si, pues va a ser esa justamente en esa dirección vamos a localizar creo que más o menos andaba por aquí más abajo puede, por ahí vale entonces yo creo que podemos ir para allá vamos a meternos aquí más que nada para guardar el progreso vale, no porque lo necesitamos realmente porque no creo que que nos haga mucha falta vamos a comer nos quedan dos mil cien hemos consumido solo 400 calorías viniendo o sea, hemos consumido muy poquito vamos a ver si tenemos guisantes que siempre son ya se ha jorobado esto poca gracia me hace potato chips tiene bastantes calorías esto tiene menos soldering iron perdón creo que el soldering iron no era la herramienta de ingeniería que teníamos es otra nueva si queríamos encontrar la segunda herramienta de ingeniería pues espera, voy a guardar ya del tirón no quiero arreglarme a perderla por lo más mínimo dormimos una hora eso nos consume 30 calorías más agua y ahora sí, vamos a beber y a comer nada, esto sigue estropiciado vamos a consumir agua unos pastillas de arroz que no dan muchas calorías perfecto y venga esto da demasiado esto da demasiadas calorías salimos de la tienda guay va súper rápido en la tienda la verdad es que está muy bien y para allá por aquí tendríamos que encontrarnos teóricamente con otra caja azul que estaría claro, no puedo correr pero como es de noche tampoco me renta bueno, me voy a poner el panel solar a la espalda más que nada por tenerlo equipado ya vale vamos a ver y ahora cuando vaya saliendo el sol pues ya me irá recargando las pilas y estaba en 283 094 647 20 o sea, estaba para allá y un poquito para allá creo es que no puedo correr esto va a ser un poco rollo pero bueno estáis viendo parte de lo que ya tenía grabado no sé intentaré grabar un tercer vídeo pero no os aseguro nada vale bueno, lo bueno de esto es que la verdad es que el segundo vídeo había tenido bastante tiempo muerto porque de los 27, 20... es que lo que, ¿qué? lleva 27 minutos de vídeo o algo así de los 27 minutos de vídeo apenas había pasado nada en 20 hasta los últimos 7 minutos no habíamos hecho nada pero bueno qué le vamos a hacer tendrá que ser así vale y creo que por donde están los cráteres negros estos también había objetos 283 noventa y cuatro está bastante más para allá sí, ¿no? sí, vale voy bien, voy bien, voy bien voy bien, voy bien yo controlo bueno, está saliendo el sol vamos a ver el amanecer marciano de frente además nos va a dar entolgeto nos va a dar entolgeto, caballeros vamos a ver 6, 500 6, 4... vaya yo creo que está ahí arriba la la otra caja azul que que anoté que me la anoté porque se puso a cargar también el mapa y me dio miedo que... que cascase vamos a ver claro, nos vamos acercando hacia la montaña entonces tenemos cada vez una montaña más alta delante y no acabamos de ver amanecer nunca pero ya ha salido el sol sí que es cierto que esta vez he traído más baterías y más tanques de oxígeno motivo por el cual también voy sobrecargado y antes no iba sobrecargado al haber llegado aquí pero es que claro, en los outposts suele haber muchísimo material lo que más ilusión me hace sobre todo es que ya tenemos la segunda herramienta de ingeniería y que probablemente acabemos el vídeo si todo va bien porque son 10 minutos más dos o tres de la explicación del principio nos queda como cuarto de hora yo creo que sí que llegamos al habitat para construir nuestra tienda de campaña portátil me hace mucha ilusión va a cambiar mucho como jugamos porque en cualquier momento podremos sacar la tienda plantarla meternos comer descansar grabar la partida recoger todo y seguir marchando 283 85 sí, no voy bien, voy bien voy bien, voy bien, yo controlo pero vamos, no debería tardar mucho ya en aparecer la la cajilla azul esa con objetos sí, es que estoy yendo en dirección contra me acabo de dar cuenta he llegado primero a la antena bueno, ahora buscamos la caja que total las coordenadas de la caja las sigo teniendo anotadas venga ah, mira que bien, sin abrir la puerta ni nada y pues está chino vamos a ver, reparado un fusible reparado otro fusible reparamos el tercero también que es un poco absurdo, pero bueno le ponemos un fusible hemos traído menos fusibles que antes que aquí llegamos con 20 y tantos no reparo le ponemos el fusible y ya está y ahora ya podemos encenderlo perfecto pues muy bien pues ya está funcionando y ahora vamos a buscar donde estaba por favor estamos trabajando vamos a ver donde estaba el la otra cajilla azul que creo que es ir hacia el oeste y un poquito hacia el norte un poquito bastante hacia el norte bueno carga el mapa hombre con calma vamos a meternos oxígeno y batería la batería es fácil porque la tenemos aquí el oxígeno ya ah, mira sí, lo tenemos aquí perfecto 59,6 de pesos seguimos sobrecargados pero yo creo que sí que nos deja ya un poquito acelerar el paso no lo sé igual es solo una impresión mía a ver, 283,094 pues no estamos yendo en dirección contraria ah, no, perdón eso eso es la vale, perdón la hemos liado a ver vamos a ir directamente hacia el norte y esto lo que hace es cambiarnos la latitud correcto a ver vale si esto tenemos que llegar a 283,072 y luego es negativo 65,024 que yo creo que es para allá entonces todo va a ser por ahí, ¿no? 649,44 no, estamos reduciéndolo, es para allá es noroeste, por ahí es en esa dirección 36 35 vale, sí, 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 ahora sí vamos bien ahora vamos muy bien borrachos como cubas y qué ay, dios mío que todo esto ya lo tuviéramos hecho y tengamos que repetirlo otra vez llevo una rachita entre entre el directo largo que me que me morí, me morí, me morí y perdí una hora de juego perdonadme que me han escrito un whatsapp crítico que tengo que contestar 076,931 vale creo que vamos a dejar de ir al norte rápidamente vale 0,74 ahora no es que no me sale ah, perdón, que llevo las luces encendidas de día y me lo dice cuando llevo 4 horas ya usándolas ya no te creas tú que vale 0,72 de acuerdo aquí estamos en el 4,925 vale, entonces ahora tendríamos que coger puramente hacia el oeste para que la latitud no me cambie eh, no, perdón así lo estamos haciendo regular otra vez ahora sí además vuelta a confundir latitud con longitud esa antena sí que la tenemos ya en el mapa creo sí, esa es la que ya tenemos reparada vale, perfecto 0,714903 tenemos que llegar a 6,5024 vamos a ver si llegamos eh, what? vale, la latitud es correcta pero tenemos que ir hacia el sur pero que coño menos 6,5024 vale, no, perdón, 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 perdón perdón segundo porque me estoy liando play custom objective vale, si lo coloco aquí vale, si lo coloco aquí esto que coordenadas tiene 2,83072 menos 6,5020 vale, estaba cogiendo las coordenadas de la tienda me estoy volviendo loco digo, es que esto no es vale, entonces sí tenemos que ir para allá todavía bastante y tendríamos que ir dirección sur no no lo sé madre mía, la vuelta que estoy dando a lo bobo a lo bobo a lo boboísimo no, no, por esta zona no hemos estado vale vamos a ir para acá vamos a ir para acá, que creo que es por donde fuimos antes por entre los dos cráteres esos luego que tenemos suficiente uuuh quieto Billy a ver hemos dicho que esta es la del outpost así que tenemos que ir a 283,094 0,94 de latitud y longitud menos 6,5024 que tampoco es por aquí maldita sea a ver, si yo tiro recto para el norte estoy volviendo loco, eh estoy volviendo loquísimo claro claro, si es que me está acercando ahí y ahí no es 64864 estamos yendo hacia el norte vale, entonces esto es más hacia el sur y hacia allá 4850 4854, sí, efectivamente ahora estamos aumentando ese estamos aumentando los dos componentes ah, y dale, y dale, y dale pero es que, oh es para allá es para allá tenemos que ir bastante hacia el este todavía pero es para allá madre mía, tres horas perdido por el por el llano este que no hay nada más bueno, pues igual sí que tenemos que hacer un cortecillo ahora en el vídeo y cuando esté en las cajas azules os lo enseño menos mal que me había anotado las coordenadas es que eso, latitud y longitud pues para arriba y para abajo y para los lados mucho más fácil de entender, coño es que... en fin no, las novelas de barcos nunca me han gustado por si os quedaba alguna duda venga vamos como te llames fuerza vamos a ver y es que encima no podemos correr porque vamos sobrecargados como hemos cogido todo lo que había ahí en el outpost pues vamos fastidiados, claro es que realmente ese outpost no lo teníamos que haber vaciado tendríamos que haber mirado lo que había coger solo lo que nos interesaba y dejar ahí el resto porque nos vendría muy bien como base avanzada para seguir hacia el sur que yo creo que es lo que vamos a hacer vamos a... para el siguiente capítulo vamos a coger del hábitat beta tanques de oxígeno y baterías y comida de sobra vamos a ir directamente al outpost dejamos allí un buen lote de suministros y vamos a utilizar el outpost como punto para explorar el área a ver si encontramos el hábitat que falta ya estamos otra vez con el 64838 nos hemos vuelto a ir hacia el norte que no que es para allá creo no, es 4720 joder, siempre miro la que no es voy a tener que acabar tachando las coordenadas del outpost no lo sé bueno, total lo tenemos en el mapa ya de hecho sí, las voy a tachar para no confundirme más porque es que cada vez que miro miro la que no es ya está arreglado es que además son sólo 350 metros de radio lo que tienen estas cosas y joder, se nota muchísimo bueno, 233.086 ya estamos cerca de 0.94 y menos 64720 que también estamos cerquita venga vamos a enchufarnos una botella de oxígeno que quieras que no reduce peso venga y... venga chavales que tiene que estar por aquí tiene que empezar a aparecer ya, eh 88 48 28 venga, nos quedan 100 nos quedan 6 y 100 5 y 100 venga esas cajas buenas dónde están 90 fenómeno estamos ya muy cerquita dentro de nada vamos a poder tirar todo recto para el norte de hecho vamos a hacerlo así para tirar sobre todo hacia el norte que es lo que más nos falta nos hace venga venga 2 y... 80 puedo correr, no puedo, ¿no? todavía no vamos, demasiado cargados hemos llegado a comer... sí, hemos llegado a comer pastelitos de arroz, ¿no? y alguna cosa así después de... de la siesta vale vamos a ver el mapa vamos a ver el mapa eh... bueno, ahí tenemos... ah, hemos hecho dos antenas antes pues sí, sí, claro, esa es la segunda antena ciertamente bueno, no vamos a despistarnos que ya nos hemos pasado hacia el este 6... 4... 7... 6... 7... 7... ahí está... chicheño chicheño bueno, vamos a rapiñar lo que hay aquí vamos a la antena, la arreglamos y nos volvemos a la base cortamos bueno, no voy a cortar, voy a sacar primero y ya cuando estemos en la antena que es lo siguiente, ahí sí que nos... empalmamos o bueno, lo podemos dejar aquí, de hecho sí, yo creo que lo vamos a hacer así si el siguiente capítulo lo pilláis con más ganas el pateo que esté hemos dado vueltas lo que hemos querido y más, eh pero bueno, esta es la segunda vez que grabo esto mismo no es agradable para mí, tampoco os lo puedo asegurar no, pero el juego me sigue encantando todas las cosas como son el juego me sigue flipando porque es un juego que es relajado de gestión y que me permite, es modo sandbox, entonces puedo hacer lo que quiera bueno, 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 bueno igual no podemos ni cogerlo todo, eh 65 kilos y medio espero que se apilen muchas cosas pues sí, parece que sí no, el inventario, quiero ver no, sí que he bubeado creo que hasta que no durmamos no se arregla y la antena estaba en aquella dirección, ¿no? en aquella en aquella ahí sí que creo que nos están engañando ah, no, no, pues está bien es en aquella dirección pues nada, chavales, lo dejamos aquí en el siguiente capítulo vamos a enganchar ya cuando estemos cerca de aquella antena la arreglamos y volvemos a la base ¿de acuerdo, gente? venga, volveremos, chao, chao chavales y venimos a través de los a los a los a los